Cali, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón Deportivo Cali clasificó a los cuadrangulares de la Liga Águila 2019-1 y aunque ya tenía un paso adentro, este domingo lo ratificó ganándole 1 por 0 a Envigado Pero conozcamos un poco de la historia del Cali en cuadrangulares desde el 2002, año en que se creó el sistema de torneos cortos Desde la Liga Águila 2016-2 Deportivo Cali no clasificaba como segundo en la tabla En aquel entonces lo hizo con 34 puntos, el DT era Mario Alberto Yepes Los Azucareros son el segundo equipo que más veces ha llegado a instancias finales, 25 en total 18 por cuadrangulares y 7 en lo que conocíamos como mata-mata El número 1 es Atlético Nacional Recordemos que el grupo del Cali es Tolima, Junior y Nacional Nunca antes el Cali había enfrentado a estos 3 equipos en un mismo grupo de la Liga Al Tolima en cuadrangulares lo ha enfrentado 5 veces Fue en el año 2002, 2005, 2006, 2012 y 2014 Al Junior 4 veces En el 2004, 2005, 2008 y 2009 Y al Nacional 3 veces 2002, 2005 y 2007 En cuadrangulares, el Deportivo Cali 4 veces ganó su grupo correspondiente Logrando un cupo en la final Fue en los años 2003, 2005, 2006 y 2013 Esperemos que este año los Azucareros logren hacer una nueva hazaña Llegando a la final para su hinchada Si te gustó este video y quieres conocer más datos sobre el Deportivo Cali Suscríbete a nuestro canal de Youtube Historia Verde y Blanca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!